Desde el feo muñeco que se arrastra hasta el pequeño laboratorio con uranio real, aquí están los juguetes más peligrosos que nunca se deben dar a los niños. ¡Empecemos! Seguro que en tu infancia has jugado a los soldaditos, como la mayoría de nosotros. Hasta finales de los años 60, estas figuritas estaban hechas de plomo, un metal tóxico y cancerígeno antes de ser de plástico. Debes estar pensando que esto es un crimen flagrante contra los niños, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los juguetes de los niños se fabriquen con materiales peligrosos? Todavía no has visto nada, porque en 1938 una empresa americana llamada A.C. Gilbert Company incluso vendía soldaditos de plomo para montarlos tú mismo en casa. Imagínense que los niños no solo tenían que manipular un metal perjudicial para su salud, sino que además tenían que fundirlo a una temperatura de más de 300 grados centígrados. Si piensas que muchos niños debieron quemarse los dedos haciendo esta peligrosa manipulación, estás en lo cierto. Afortunadamente, con el desarrollo de la ciencia metalúrgica se ha demostrado la nocividad del plomo y los fabricantes de juguetes lo han sustituido por el plástico, menos peligroso y mucho más económico. Así que ahora puedes divertirte haciendo la guerra todo lo que quieras con tus soldaditos de plástico sin que haya bajas. Ya has tenido más que suficiente con el pequeño químico que te ofrecía tu vieja tía. ¿Quieres cambiar a un kit más interesante? No hay problema, aquí tienes el laboratorio de energía atómica U-238, un kit para físicos nucleares en ciernes que quieran seguir el camino de Pierre y Marie Curie. En este kit encontrarás el equipo necesario para desentrañar los misterios de la radioactividad y transformar tu habitación en un auténtico laboratorio. Además de un contador Geiger y un electroscopio, el kit contiene cuatro minerales de uranio ligeramente radioactivos que sin embargo constituyen un verdadero peligro para la salud a largo plazo. Comercializado a principios de los años 50, solo se fabricaron 5,000 ejemplares del U-238 del laboratorio de energía atómica. Afortunadamente, porque puedes imaginar los estragos que producirían cientos de miles de estos juegos. Si todavía quieres ponerte el delantal de físico, puedes hacerlo, pero una vez que seas un estudiante universitario con investigadores cualificados y excelentes protecciones. Sabes muy bien que la radioactividad no es un juego de niños. Un pequeño inciso, si te está gustando este video, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. Si te preocupa hacerte daño con los dardos, los long darts pueden ser tu peor pesadilla. Este juego al aire libre se compone literalmente de dardos gigantes que hay que lanzar en el aire para que caigan lo más cerca o dentro de la diana. Para ganar, hay que lanzar dardos de casi 30 centímetros de largo con una afilada punta de metal y esperar dar en el blanco. Si no, el dardo gigante puede aterrizar en el lugar equivocado y causar lesiones graves o la muerte. No creas que esto ocurre solo en contadas ocasiones, porque durante la época durada de este peligroso juguete ha habido muchos accidentes. Pero si todavía quieres probar los dardos, solo para poner a prueba tus habilidades de tiro, te recomendamos los modelos de ventosa, que son totalmente inofensivos. Si te gustan los juegos peligrosos, seguro que no te impresionarán los Aqua Dots. Son pequeñas perlas de plástico de colores cuyo volumen aumenta cuando se rocian con agua, lo que permite crear patrones y diseños en 3D. Nada de qué preocuparse, ¿verdad? Un juguete así no debería estar en el ranking de los juguetes más peligrosos. Piénsalo de nuevo, porque el peligro de los Aqua Dots es mucho menos inofensivo de lo que parece. Este juguete fue objeto de una retirada multinacional de productos en 2007 por riesgo de envenenamiento. La fábrica china que fabricaba los Aqua Dots utilizaba una sustancia química con propiedades sedantes en el pegamento utilizado para unir las cuentas. Al ingerirlas, los niños corrían el riesgo de caer en coma o incluso morir. Pero más miedo que daño. El fabricante de cuentas ha introducido nuevos materiales más seguros para los niños y el medio ambiente. Así que puedes divertirte con tus pequeñas cuentas iridescentes. O si lo prefieres, hacer como este youtuber que llenó una piscina con miles de millones de Aqua Dots. ¿Te acuerdas de las Sky Dancers? Esas simpáticas muñecas voladoras desarrolladas por Mattel a principios de los 90. Eran como algo sacado de un cuento de hadas. Podían volar cuando se tiraba de un cable desde su base. Las Sky Dancers funcionaban según el mismo principio que los helicópteros, cuyas aspas se activaban por fricción. Al tirar del pequeño cordón, el mecanismo activaba las alas de las muñecas que volaban girando sobre sí mismas en un fabuloso ballet. Como aprendiste en clase de física, todo lo que sube tiene que bajar. Y en lo que respecta a las muñecas Sky Dancers, podemos decir que la caída fue muy dura, tanto en sentido literal como figurado. Porque si estas bonitas alas con aspecto de bailarinas vuelan muy alto en el cielo ofreciendo un efecto de lo más espléndido, son mucho menos gráciles cuando aterrizan. ¿Lo han adivinado? Las Sky Dancers solían acabar estrellándose contra los muebles o, peor aún, contra los pobres niños que jugaban con ellas. Estas muñecas de plástico duro que podían llegar a medir 20 centímetros podían causar graves lesiones. Cuando se habla de juguetes peligrosos o arriesgados, lo último en lo que uno se pone a pensar es el juego de Mechanics. Este icónico juego de construcción magnético tuvo su apogeo a principios de la década de 2000, convirtiéndose en uno de los juguetes más vendidos y solicitados en 2005. El principio del juego era sencillo. Tienes una combinación de piezas de construcción de plástico incrustadas con imanes y bolas de acero que debes conectar para montar formas y estructuras geométricas. La extrema sencillez del juego, combinada con la increíble diversidad de piezas y modelos que se pueden realizar, ha permitido a Mechanics convertirse en el líder indiscutible de los juegos de construcción magnéticos. Seguramente se preguntarán qué hace que este original juguete sea tan peligroso. En efecto, ¿qué puede ser más inofensivo que un juego de construcción para niños y además de plástico maleable y reciclable? La respuesta está en los imanes, ya que tienen tendencia a desprenderse del plástico. Y como los niños tienen esa costumbre de llevarse a la boca todo lo que encuentran, el riesgo de ingestión es evidente. Puede que digas que no es tan peligroso tragarse un imán pequeño, porque nuestro estómago es lo suficientemente fuerte como para digerirlo o, en el peor de los casos, expulsarlo. No te equivocas, pero lo complicado es cuando se ingiere más de un imán. Lo que ocurriría es que los imanes se atraerían entre sí, provocando la perforación de la pared intestinal. Aún así, ¿crees que este juguete es seguro? Siempre has jugado con soñar a la guerra con verdaderos soldados verdes animados, como en la excelente película de animación Small Soldiers estrenada en 1998. En esta pepita de la película de CGI, las figuras de los comandos de las fuerzas especiales libran una batalla real contra sus enemigos de juguete, los Gorgonitas. Cuando creciste, desechaste ese sueño inalcanzable. Sin embargo, algunos siguen aferrándose a esta esperanza de poder hacer la guerra con sus juguetitos. Para complacerlos, pero también con fines de lucro, algunas fábricas de juguetes han comenzado a fabricar réplicas de armas utilizadas en guerras reales. Este es el cañón Renko Johnny Rep, una reproducción en miniatura de una terrible pieza de artillería que causó estragos durante la guerra civil. Seguramente te preguntarás, ¿por qué una réplica de escala 1.50 de un antiguo cañón de campaña norteamericano sería clasificada como un juguete peligroso? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, ya que sí es una réplica que funciona e incluso puede disparar proyectiles reales. Me has oído bien. Una vez que se dispara el Renko Johnny Rep, es capaz de enviar balas de cañón en miniatura a más de 10 metros de distancia. Proyectiles que, a pesar de su pequeño tamaño, son capaces de causar grandes daños. Si te gusta jugar a la guerra, te aconsejamos que te quedes con los buenos juguetes de plástico y dejas la artillería para los militares de verdad. Si sufres de pediofobia, un consejo, desplázate unos minutos hacia abajo en el video. Porque esta parte podría aumentar tu aversión a estos juguetes. Estás avisado, pero si sigues aquí, es porque no tienes miedo al frío. Te presentamos al muñeco feo que se arrastra. La pesadilla de los niños del siglo XIX. Mira a este monstruo mecánico que parece un cruce entre una muñeca, una tortuga y un bárbaro sistema de engranajes. Esta monstruosidad se vendía a padres que no tenían ni idea de que este juguete sería la fuente de sus pesadillas. Imagínense la piel de una dulce niña de 6 años durmiendo sola en su habitación y, de repente, una visión de horror. Esta cosa arrastrándose lentamente hacia ti con una sucia sonrisa en su cara de cera. Tranquilízate. Esta muñeca no se comercializa obviamente desde hace un siglo y no tienes prácticamente ninguna posibilidad de cruzarte en su camino. A no ser que vayas al Museo Nacional de Historia Americana y te pierdas en la sección de muñecas y figuritas. Ahora que has visto lo que los niños tenían que soportar en su presencia, mirarás las bonitas Barbies expuestas en la juguetería con un poco menos de miedo, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez un diablo con resorte en una juguetería o en la habitación de uno de tus amigos de la infancia? Tal vez incluso hayas tenido uno y te hayas divertido mucho con él. Pero, ¿conoces la oscura y siniestra historia de este juguete tan popular entre los niños pequeños? Agárrate de tu asiento, porque la verdad puede sorprenderte. Lo que podrían pensar que es una caja sorpresa, que suele provocar risas y diversión en general, tendría en realidad un origen demoníaco. La figura montada en el muelle sería una especie de demonio. De ahí el nombre que se le dio desde su creación alrededor del siglo VIII, Demonio en la Caja. Si no crees demasiado en los cuentos demoníacos y otras supersticiones, quizás te convenza más esta otra teoría atribuida a este juguete en Estados Unidos. En la cultura popular estadounidense, el diablo con resorte se conoce como Jack in the Box. Lo que quizás no sepas es que el Jack en cuestión era en realidad un esclavo negro que se había escapado de las plantaciones y fue encontrado y encerrado vivo en una caja. Entonces, ¿sigues viendo este inocente juguete de la misma manera? Háznoslo saber en los comentarios. Y como siempre, dejamos lo mejor para el final, porque de todos los juguetes más peligrosos y terroríficos del mundo, este es el más terrible. Te presentamos el muñeco más terrorífico que se ha comercializado. Y créenos, este es realmente un juguete que nunca debería ponerse en manos de un niño. Esta muñeca se llamaba The Snack Time Kid Cabbage Patch Doll. Y a decir verdad, bajo este nombre tan bárbaro, se escondía un objeto igual. A diferencia de todas las muñecas del mundo, esta tiene un apetito voraz y puede engullir cualquier cosa que se acerque a su boca. Esta terrorífica muñeca tenía una boca motorizada, por lo que se le podía alimentar con comida de plástico que acababa en su mochila. Pero como no había ningún mecanismo para iniciar o detener esta acción, la hambrienta muñeca podía engullir cualquier cosa. Como los deditos de los niños o, peor aún, sus pequeños mechones de pelo. Les dejaremos imaginar el miedo de estos pobres pequeños que veían como sus queridos muñecos empezaban a devorarlos. Afortunadamente, los fabricantes retiraron de la venta esta terrible muñeca e incluso retiraron los que ya estaban en circulación. Si crees que esta fea muñeca es mucho más peligrosa que Annabelle o Jackie juntos, estás en lo cierto. Porque a diferencia de ellas, The Snack Time Kid Cabbage Patch Doll puede comerte. Y esto es todo por hoy. ¿Cuál de estos 10 juguetes de miedo te ha impresionado más? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos pronto con nuevos descubrimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!